Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero me estén escuchando bien. Les doy las bienvenidas. Mi nombre es Sofía Márquez. Les doy la bienvenida al segundo ciclo de conferencias Autismo Clínica e Investigación. Hoy vamos a tener nuestra conferencia inaugural, como ya vimos, a cargo del doctor Bernard Goals, con el título La dimensión autista propia de los seres vivos, construcción y reconstrucción del objeto. A continuación, le voy a dar la palabra al doctor Daniel Camparo, que va a presentar este segundo ciclo. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto enorme recibirlos acá, en la Universidad de la República, en Montevideo. Quisiera agradecer también a todos que pudieron apoyar a la organización de este evento, a las estudiantes Sofía y Renata, que hoy están con nosotros en carácter de cooperación institucional, y particularmente agradecer al profesor Bernard Goals, que muy amablemente ha aceptado participar de nuestra conferencia inaugural del ciclo Autismo Clínica e Investigación. Es la segunda edición de este ciclo, que está siendo organizado por el Centro de Investigación Clínica de la Facultad de Psicología y por el Instituto de Psicología de la Salud de esta misma Casa de Estudios también. Contamos con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica para organizar el evento, y ustedes también lo pueden acompañar por el canal de YouTube de la Facultad de Psicología. No voy a nada más que agradecer a la presencia de todos ustedes, desearles un muy buen encuentro con el profesor Goals, y ahora le paso la palabra de vuelta a Sofía, que nos va a contar cómo vamos a trabajar hoy. Muchas gracias. Bien, continúo. Bueno, como ya vimos, hoy vamos a contar con la presencia de Marcela de Grande. Ella va a ser la intérprete, como ya pudieron ver. Marcela nos estará interpretando a Bernard Goals en español. Para ello, tienen que seleccionar, como ya se les explicó, el botón que dice interpretar, que está hacia abajo. En este tienen que seleccionar el idioma en que quieren escuchar la conferencia, si en español o en francés. Vamos a hacer una prueba, capaz unos minutos, que seleccionen español, y veamos que Marcela diga unas palabras, así vemos que esté todo bien y todos lo podamos escuchar. Bueno, ya no entendí Marcela. Bien. Ahora, ¿todo bien? Bueno, continuando. Y si hay algo, si hay un problema, ¿no me arraste? Bernat, s'il vous plaît, quelques minutes, pour Marcela. Sofía, tu vas a presentar, je crois, un minute. Bien. La duración de la conferencia es estimada de una hora. Luego vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, las cuales se van a hacer en el espacio que da Zoom para preguntas y respuestas, por lo cual pedimos, por favor, que el chat se utilice con discreción para avisar de algún incidente que pueda haber, o sea, que no se escuche algo, como pasó previamente. Luego lo otro es que la conferencia va a quedar grabada en el canal de YouTube, está siendo grabada en este momento, y luego va a quedar en el canal de YouTube de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Y, por último, el tema de los certificados. Como bien saben, se va a entregar un certificado para todos y todas. Dicho certificado va a ser enviado por mail en los próximos días, y lo que sí les queríamos avisar es que va a ser enviado a los mails con los que se han registrado en el Zoom, y con el nombre y apellido que han quedado registrados. En caso de que quieran hacer modificaciones, que tengan alguna consulta, o algo que decir, les pedimos que se dirijan vía mail. El mail es autismoclinicainvestigacion.gmail.com Mis compañeras ahora lo van a escribir en el chat para que les quede, cualquier cosa lo reiteramos a lo largo de la conferencia, pero pedimos que esos temas, por favor, se dirijan por mail. Y por último, para no demorar mucho más, vamos a hacer una breve presentación de Bernard Golds. Bernard Golds es psiquiatra infantil y psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Francia, ex jefe del Departamento de Psiquiatría Infantil del Hospital Necker Enfants Malats de París, profesor emérito de psiquiatría infantil y adolescente en la Universidad René Descartes. Además, es especialista en desarrollo temprano y niveles arcaicos de funcionamiento psíquico, particularmente en el desarrollo de los procesos de semiotización y simbolización en la primera infancia. Fue ex miembro del Consejo Superior de la Asociación Psiquiatría. ¿Algún problema, Mara? No se preocupe. Ok, disculpas. Ex miembro del Consejo Superior de Adopciones y presidente del Consejo Nacional de Acceso a Orígenes Personales desde 2005 a 2008. Y fue presidente de la Asociación Picler-Loxifrance desde 2007. Y desde 2009 preside la Asociación para la Formación de Psicoterapeutas Psicoanalíticos de Niños y Adolescentes. Por último, es miembro fundador presidente de 2014 de la Asociación Europea de Psicopatología Infantil y Adolescente. Sin más, le doy la bienvenida a Bernard Gols y comienza esta conferencia. Muchas gracias por la presentación. Muy positiva. Para mí es un enorme placer realmente participar en este ciclo de conferencias. Así que muchísimas gracias al profesor Daniel Camparo y a todo su equipo. Ya teníamos este proyecto desde 2019 y las cosas no pudieron hacerse por una serie de razones. Así que estoy muy contento de participar en este segundo ciclo de conferencias. Creo que el primero fue un gran éxito. Que bueno, gracias por su confianza. Y también, por supuesto, a todo el equipo. Gracias a Marcela porque sin ella no habría conferencias posibles. El trabajo de traductor, traductora, es esencial. Quizás la psiquiatría y la psicopatología o el psicoanálisis son también un trabajo de traducción de alguna manera. Así que respeto mucho esta función de traducción. Marcela, es tratar de hablar bastante lentamente para que no haya inconvenientes. Si hay alguna dificultad, me avisan. Me interrumpen y me avisan. Agrego también en esta introducción que para mí trabajar con Uruguay es algo muy emocionante, muy conmovedor porque muchas veces fui a Montevideo para trabajar en particular con Víctor Guerra y con las personas que trabajaban con él. Víctor Guerra se recibió recientemente y para mí era más que un colega. Era realmente un amigo. Comprendí mucho y reflexioné mucho. Un libro y sus dos libros fueron publicados en francés, uno en la edición Fin Rouge y otro en EGF. Todo eso en torno a la cuestión de la intersubjetividad era un tema que compartíamos con mucha pasión. Un libro y sus dos libros se refiere a la pedagogía y a la psicopatología. También en relación muy estrecha con el mundo de las artes y la cultura porque la atención psíquica no puede reducirse y limitarse a un modelo que necesita ser polifactorial y fundamentalmente humanista. Con Daniel Camparo, entonces, el tema elegido para la conferencia es el de la dimensión antiguista propia, típico. Voy a explicar la elección de este título y a usar la idea central, que a menudo no se explica en Europa, en los países anglosajones, creo que un poco también en América Latina, se empieza a querer decir que hay un niño autista sobre 50, cada 50, y esto me parece dramático, es una fake news, como se dice hoy, una verdadera fake news. Puede ser, sería un siniestro chiste, ¿no? Bueno, del lobbying asociativo, del lobbying mediático también, del lobbying político y también financiero, fundamentalmente. Me otongo fundamentalmente a esta idea de que haya un niño autista cada 50, esto es fruto de una confusión nosológica enorme, porque sobre el tema de los trastornos del espectro autista se está reuniendo, se está agrupando toda una cantidad de niños, chicos que no tienen nada que ver unos con otros. En cambio, bueno, la cuestión interesante que surge un poco de esa confusión, a ver si hay una potencialidad autista no es propia de los vivos psíquicos, y en ese caso no sería uno sobre 50, sino 100%, el 100% de los organismos vivos psíquicos podrían tener una potencialidad autista que no se expresa en todo de manera patológica, afortunadamente. Entonces, este punto de vista es el que me gustaría presentar y defender hoy, y lo haré basándome en una serie de trabajos clínicos y de investigación, también de conocimientos que fuimos adquiriendo en el marco de nuestro programa de investigación, que funcionó durante muchos años como el programa TIL, programa internacional para el lenguaje y la comunicación del mundo. Voy a empezar tratando de transmitir la emoción de que esta potencialidad autística es posible, recordando algunas reflexiones de Winnicott. y haciendo una diferencia entre el sentimiento de ser y el sentimiento de existir. Y existir. Muy bien. Winnicott murió en el 71, así que bueno, hace tanto pero no tanto. Hace mucho pero no tanto. Y al final de su vida, ya con una edad avanzada, seguramente con una angustia de muerte que empezaba a aparecer en él, aprofundizó en un concepto que ya tenía, que en inglés lo había llamado el sense of being, el sentido de ser. El año pasado traté este tema en un libro que se publicó en las ediciones Eres, que se llama El bebé del sentimiento de ser al sentimiento de existir. Lo primero que quisiera decir que en francés, pero me parece que en español también, podemos traducir el sense of being de distintas maneras, el sentimiento de ser y de existir no es para nada lo mismo. El sentido de sense of being viene del verbo to be en inglés, en inglés también Winnicott podría haber existido to exist y existió to be cuando nosotros lo traducimos, ese sense of being. Como podemos pensar o bien en el sentimiento de ser o en el sentimiento de existir, que son dos cosas muy distintas en relación a la cuestión del objeto, precisamente que va a ser el eje de mi conferencia. Para sentirse ser, no hace falta otra persona. El sentimiento de ser es preobjetal. Existe de entrada, enseguida en el bebé, incluso antes de que el bebé haya podido encontrarse y construir el objeto. Tal vez ese sentimiento de ser, tal vez ese sentimiento de ser, tal vez ese sentimiento de ser, sea posible en el feto. Cuando miramos ecografías fetales y vemos algunas actividades feto que atrapa, agarra el cordón umbilical, que lo suelta, que pone su panza contra la pared, que chupa el dedo. Quizás podemos pensar que el fetus, pensamos que es un organismo vivo, que todavía no puede pensar el objeto porque está incluido en el objeto, pero que, o sea, sin conciencia, pero que claramente siente el hecho de estar vivo. Eso es el sentimiento de ser, ¿no? Sentir, sentirse vivo, sentir el hecho de estar vivo, en su propio nivel, en el propio nivel de uno mismo. Mientras que el sentimiento de existir, el existir de fijo ex, que nos remite a lo exterior, al ambiente, al entorno, al objeto. El sentimiento, el sentimiento de existir, pasa por el encuentro con la mirada del otro, con el funcionamiento psíquico del otro. Y al decir esto, estamos muy cerca de lo que decía Winnicott. Winnicott dice, cuando el bebé mira a la madre, no es tanto a la madre que está mirando, sino la madre que lo está mirando. La mirada de la madre sobre él mismo, sobre sí mismo. Y ahí es donde empieza a existir, cosa que era evidentemente imposible en útero cuando era todavía un feto. Entonces, el sentimiento de ser es preobjetal, mientras que el sentimiento de existir pasa por el descubrimiento del objeto, la representación mental del objeto, lo que voy a llamar en esta conferencia la construcción del objeto. Y toda nuestra vida va a oscilar entre momentos donde estamos más del lado del ser y otros donde estamos más en la existencia. Hay una dialéctica permanente entre fetalidad y la inobjetalidad. Y yo creo que la calidad de la atención temprana que le damos al bebé... Bueno, ahí decía Sofía que yo estaba en una asociación en Francia donde... Del enfoque este que tenemos ahí, lo que me interesa es la manera en que el objeto materno, el objeto que cuida al niño, se va a presentar. Lo importante en la calidad de la atención temprana es cómo pasar suavemente, sin violencia, sin discontinuidad en el desarrollo del sentimiento de ser al sentimiento de existir. Y luego toda la vida, el bebé, el individuo, va a poder ir oscilando entre esas dos posiciones. Una palabra más sobre Winnicott. Entre las grandes funciones, estudió Winnicott en el holding. Ahí está también, hay una tercera función que él llamó... Object Presenting, cómo la madre le presenta los objetos al niño. Esta noción no es solamente la manera en que le presenta los objetos del mundo al niño, sino también la manera en que ella misma se presenta ante el niño. Y entonces tiene que presentarse, como decía antes, de manera suave. El objeto maternal tiene que aparecer progresivamente para no enfrentar al niño a una discontinuidad. Bueno, entonces quería recordar estos conceptos de Winnicott antes de en el centro del tema. Van a poder ver en filigrana lo que voy diciendo, que para mí hay una diferencia muy importante entre la intersubjetividad y la subjetivación. Quizás lo que diga es un poco esquemático. Y René Rousillón, que es un colega y un amigo muy querido, me diga que yo exagero un poco, que soy demasiado esquemático, quizás muy esquemático. Pero bueno, transmito esta distinción. Para mí la intersubjetividad se juega en la realidad externa. La realidad interpersonal. En la realidad extra psíquica. Interpersonal, perdón. Entre el bebé y los adultos que se ocupan de él en las interacciones tempranas. La intersubjetividad, en el fondo, es el descubrimiento en esa realidad de que otro, que no soy yo, existe. Existe, ahí sí es la palabra existir, la que es pertinente. Este objeto está fuera de mí mismo en la realidad externa. Mientras que la subjetivación, por supuesto que intersubjetividad y subjetivación están muy ligados, pero la subjetivación, el concepto de subjetivación, remite más al registro intrappsíquico o al interpersonal. Para mí la subjetivación es la inscripción intrappsíquica del objeto que el niño primero descubrió en la realidad externa y luego la inscribe en su mundo interno como un objeto, que es un objeto que al mismo tiempo es un sujeto. Réder Roussillon utilizó el término de objeto, otro sujeto. Y en ese proceso de subjetivación hay para el niño también un descubrimiento de sí mismo y de sí mismo como objeto del otro. Así que bueno, como pueden ver, yo entro un poco más, profundizo más, ¿no? Cuando pienso en la realidad externa, interactiva, interpersonal y cuando hablo de subjetivación estoy pensando en la realidad interna, en el mundo intrapsíquico, en el mundo interno del niño. Por supuesto que hay vínculos y relaciones entre estos dos conceptos. Y para pasar de la intersubjetividad a la subjetivación, hay una cuestión de un proceso de internalización de todos los flujos sensoriales que vienen del objeto, de todas las interacciones que se viven entre el niño y este objeto. Hay una especularización, cada uno es objeto del otro y cada uno es sujeto. Y por supuesto que el bebé, para pasar de la intersubjetividad a la subjetivación, necesita la anticipación o la suposición por otro. Bueno. Bueno, no es este el tema central de hoy, pero hablar de intersubjetividad o de subjetivación es plantear la cuestión, ¿no? El niño descubrió el objeto fuera de él, cómo lo inscribió en su mundo interno. Y ahora vamos a profundizar un poco más. Lo que quería decir de entrada es que esas dos conquistas, ese acceso a la intersubjetividad y el acceso a la subjetivación, son conquistas dinámicas. Son una vez que, no se adhieren de una vez y para siempre, de manera inmóvil y definitiva, sino que se van relanzando y preservando a lo largo de existencia con oscilaciones posibles entre el más acá de la intersubjetividad y el más allá de la subjetivación. A lo largo de un día, de una noche, en los sueños, en los encuentros que vamos teniendo, con las experiencias, a veces vamos a estar en la intersubjetividad muy diferenciada y en otros momentos vamos a pasar a venir más acá de la intersubjetividad. Esta es la fluidez, ¿no? La riqueza y la vitalidad de la vida asquíclica. Voy a tratar de mostrar que la construcción del objeto es una conquista dinámica que se va animando y preservando a lo largo de toda la vida con momentos donde construimos el objeto y otros donde lo deconstruimos. lo que me va a llevar a la cuestión, entonces, de la potencialidad autista posible para cada uno de nosotros. Avanzo un poquito más. Me pregunto si... ¿Ya? D'accord. Bueno, entonces, voy a poder ralentir. Bueno. Me pregunto si íbamos bien. Seguimos por adelante. Avanzo. Y creo que es lo que Daniel me había comentado, es que había bastantes estudiantes entre el público. En la historia de las ideas, el acceso a la intersubjetividad fue concebido de distintas maneras. Para mí, acceder a la intersubjetividad, vuelvo a decir, se juega en la realidad externa del bebé, acceder a la intersubjetividad es, al mismo tiempo, ir haciendo, ir instalando una distancia, una diferenciación, una distanciación, y, al mismo tiempo que se va instalando esa distancia, tiene que establecerse vínculos para que el bebé, al diferenciarse del otro, no se encuentre solo, junto y aislado. Estos lazos primitivos, es un doble movimiento. ¿Sí? Muy delicado. La idea es simple, ¿eh? Acceder a la intersubjetividad, distanciarse un poco del otro para poder identificar, ver la existencia del otro y poder representársela mentalmente. La idea es simple, ¿eh? Pero los mecanismos son probablemente muy complejos y sutiles. Sutiles es ir abriendo esa distancia y, al mismo tiempo, tejer, tejer lazos, tejer entre el niño y el adulto esos lazos para mantenerse en vínculo a pesar de la distanciación. Estos vínculos, de los que hablo, son toda la psicología del desarrollo temprano. Sabemos desde hace varios años, ¿no? Los diferentes tipos de interacciones que van estableciendo estos lazos primitivos. está la teoría del apego, está el entonamiento afectivo de Stern, los procesos de equitabilización, los fenómenos de empatía, el diálogo tónico que desarrollaron los especialistas en psicomotricidad. Julia Guerra, que había retomado el tema de diálogo tónico-emocional y desde el punto de vista psicoanalítico, están las identificaciones proyectivas normales. Todos estos vínculos primitivos tienen que establecerse más o menos bien para que el bebé pueda distanciarse del objeto y poder representárselo y sentirse solo y cortado, alejado del objeto. Entonces, en la historia del dance tenemos, primero se pensó esa intersubjetividad era bastante tardía y que el bebé primero vivía en una especie de estado de indiferenciación total en la época de Spitz y de Mahler, Margaret Mahler, todavía no se hablaba de intersubjetividad. y después René Spitz y Margaret Mahler, psicoanalistas, se interesaban más por el mundo interno que por la realidad interpersonal, pero uno como el otro pensaban que al caso del niño se percibía, auto percibía, se vivía, vivía en un mundo donde la cuestión del objeto no se planteaba. de alguna manera la cuestión del objeto era que no tenía objeto, uno y el otro decían que hacían falta varias semanas, varios meses para que el niño pueda salir de esa indiferenciación primaria e identificar, darse cuenta de la existencia del objeto. no voy a extenderme mucho sobre esta parte histórica, creo que todo el mundo más o menos la conoce, pero más recientemente Daniel Stern y otros autores y Marten quienes hablaron de intersubjetividad primaria, pensando entre todas las competencias tempranas del bebé y lo que se había descubierto sobre las capacidades formidables que tiene el bebé, según ellos el bebé tiene muy rápidamente la capacidad para identificar la existencia del objeto y entonces vamos a hablar de intersubjetividad primaria, primaria en el sentido de una intersubjetividad que está ahí casi inmediata, de una manera casi inmediata como adentrada. Tenemos ahí dos modelos muy distintos entonces de acceso a la intersubjetividad y en nuestro programa Chile en el Hospital Léquer con Isa Us en particular utilizamos otro modelo que nos parece importante porque establece fuentes interesantes entre lo que fue desarrollando el psicoanálisis y el pensamiento actual de las neurociencias y de las ciencias cognitivas es un modelo que no está no es un compromiso entre los dos primeros pero para mí es más dinámico la idea es la siguiente es que cada bebé que nace que esté destinado a ser un bebé bueno que avanza y se desarrolla normalmente o uno que quizás vaya a convertirse en autista pero en todos los casos todos los bebés nacen con pequeños gérmenes de intersubjetividad primaria pero que no pueden sostenerlos todo el día son muy breves entonces va a hacer falta algún tiempo no hay un calendario preciso con supuesto para eso hace falta el tiempo para que ese pequeño germen esos pequeños núcleos esos islotes de intersubjetividad primaria vayan siendo cada vez más estén cada vez más presentes en la jornada y terminen instalándose como una intersubjetividad más sólida y adquirida estamos en un modelo más dinámico todo este modelo se basa en la cuestión de la synchronía polisensorial este es el concepto que realmente necesito para hablar de la construcción y la deconstrucción permanente del objeto synchronía polisensorial es el concepto central para poder seguir avanzando en esta intervención el primero que evocó esto en los años 80 es Donald Meltzer Donald Meltzer trabajó mucho con los autistas y y él empezó a hablar del amamantamiento del momento del amamantamiento cuando el bebé está tomando la teta o toma la mamadera pero la teta dijo este momento es un momento de atracción consensual máxima atracción consensual máxima su teoría no salió de la no surgió de la observación sino más bien de la reconstrucción a partir de materiales clínicos que los niños autistas le habían transmitido de alguna manera en el marco de tratamiento lo que quería decir con atracción consensual máxima es que en el momento del amamantamiento durante algunos algunos momentos no muy largos porque es algo que le cuesta mucho al bebé el bebé es capaz de tomar al mismo tiempo todos los flujos sensoriales que vienen del objeto de la madre por supuesto que toma la leche su sabor el olor el calor la temperatura pero al mismo tiempo capta la voz de su madre el rostro de la madre las expresiones faciales su calor corporal la voz si le canta si lo habla el tacto el bebé generalmente cuando está tomando la teta va a tocar los peles el cabello de la madre puede entonces ser capaz de tomar todo eso al mismo tiempo lo cual Menzer llamó como mantelamiento mantelamiento de los distintos flujos sensoriales que vienen no tengo tiempo quizás en la discusión retomaremos porque en francés podríamos haber dicho atracción consensorial tomar juntos todos los flujos que vienen de la madre y se tradujo como consensual el lugar desde el punto de vista poscleiniano la sensualidad sensorialidad no es lo mismo que la sexualidad me perdí perdón bueno lo volvemos a retomar en la charla atracción consensual máxima retomamos esto tiempo que esta descripción que hacían del amamantamiento las ciencias cognitivas en Francia y otros equipos que trabajaron en el mismo sentido las ciencias cognitivas nos nos informaron que para poder sentir que un objeto es otro exterior a uno mismo es necesario poder percibirlo a través de varios canales sensoriales y montañas recuerdo que sentir al otro como exterior a uno mismo sentir al otro como diferente a uno es la definición central de la intersubjetividad la intersubjetividad es el descubrimiento del otro de un otro como otro que no es uno exterior a uno entonces los cognitivistas nos enseñaron que para poder sentir al otro como otro como un otro diferente a uno hay que poder percibirlo sentirlo primero y percibirlo a través de varios canales sensoriales simultáneamente y les recuerdo que no tenemos solo los cinco sentidos de los que hablamos siempre ¿no? la vista el tacto el oído sino que también tenemos la propia excepción y el sentido del equilibrio dos otros canales sensoriales sobre los cuales Jean-Pierre Ad que todo el mundo conoce seguramente esta gran observadora de bebés gran analista de niños autistas estos dos canales la propia excepción y el sentido del equilibrio ella insiste mucho sobre esos dos canales sensoriales entonces como pueden ver la idea de Meltzer era decir que durante el momento o el momento interactivo fuerte no solamente está el amamantamiento en la vida del niño los momentos interactivos fuertes gracias a esa capacidad sacra de percepción el chico va a poder reunir todos estos flujos que vienen y después viene una etapa de desmantelamiento después de este mantelamiento sensorial un desmantelamiento con una alternancia entre mantelamiento y desmantelamiento sensorial y por el lado cognitivista tomaron otro otro término que es el de comodalización juntar las diferentes modalidades comodalización comodalización sensorial las palabras son distintas pero las ideas son muy cercanas tanto para Melzer como para los cognitivistas la cuestión son los momentos donde se reúnen los distintos flujos sensoriales y después momentos de relajación y de escisión de los distintos de división de los distintos flujos con la idea de que en ese momento en que reúnen los distintos flujos sensoriales puede percibir que esos flujos vienen de un otro entonces ahí sale un poco del ser para poder percibir el objeto y cuando desmantela él ve un poco hacia adentro hacia el ser autocentrado pero también tengo que agregar que para que esa reunión de los distintos flujos sensoriales pueda tener lugar de manera armoniosa es necesario además que los distintos flujos sensoriales tengan un ritmo suficientemente compatible que haya una puesta en ritmo que tengan una sincronicidad ahí es donde nos acercamos de la sincronía polisensorial esta sincronía empieza a ser cada vez más conocida y se va haciendo en distintos niveles hay un nivel central otro periférico y otro interactivo no me voy a extender mucho en esto para poder conversar nuevo pero esta puesta en ritmo de los flujos sensoriales podríamos llamarla modulación o segmentación de los distintos flujos sensoriales toda sensación siempre está inscrita en una duración y flujo es un término muy importante el término de flujo que que usa tanto André Boulanger ninguna sensación es puntual por más corta que sea aunque el estímulo sea muy corto siempre la sensación se inscribe en el tiempo y hay un flujo y ese flujo esos flujos deben estar sincronizados para poder ser reunidos esa modulación esta segmentación se hace a nivel central en el lugar a nivel central y ahí hace ya 110 años Freud había tenido en 1911 esta intuición en un artículo muy famoso había dicho en el fondo los procesos de atención la manera la manera que tomamos las informaciones que vienen del exterior es rítmica utilizó el término de periódica la percepción no es dejarse invadir pasivamente por todo lo que viene del exterior sino más bien filtrar las cosas para poder trabajar sobre pequeñas cantidades de energía filtrar las cosas explorar el entorno de manera rítmica periódica hoy sabemos que en particular ese es el trabajo de una zona del tronco cerebral que llamamos la sustancia reticulada que es la que funciona como una especie de finter sensorial todas las informaciones sensoriales que provienen del exterior pasan por el tronco cerebral antes de llegar al córtex y la sustancia reticular del tronco cerebral es la que filtra de manera rítmica periódica y pone en ritmo esos estímulos sensoriales pero esta puesta en ritmo de los distintos flujos sensoriales puede hacerse a un nivel puede tener lugar también en una instancia más periférica a nivel de lo que llamamos los interés sensoriales el ejemplo más asombroso es el parpadeo cada vez parpadeamos por razones oftalmológicas clásicas al mismo tiempo interrumpimos muy brevemente el flujo visual no nos damos cuenta pero es una modulación del flujo visual a nivel periférico los párpados son un esfínter sensorial muy importante a nivel auditivo las orejas no tienen párpados como ustedes saben pero hay fenómenos de selección de las sensaciones que pueden tener lugar todos conocemos la clínica de los niños autistas o muy carenciados que a veces se golpean los ojos o se tapan las orejas como si buscaran de manera un poco patética una segmentación una modulación patológica de su flujo auditivo de sus flujos auditivos y visuales que son los flujos sensoriales con los que más dificultades tienen estos niños y hay una tercera distancia que es a nivel de la interacción temprana entre el bebé y el adulto que lo cuida la manera en que uno lo toma en sus brazos lo gilla en el plano visual también le permite una puesta en ritmo de esos flujos visuales y auditivos muy bien entonces hay un rol muy importante de estos dos mecanismos en el plano intersensorial está el mantelamiento o el desmantelamiento la unión de los distintos flujos sensoriales o la división del flujo y para la puesta en ritmo la puesta en ritmo es más bien intrasensorial cada flujo sensorial debe ser modulado para que la reunión esa pueda hacerse de manera de manera armoniosa sin cacofonía sensorial y vean que para explicar esto muy rápidamente yo hago un gesto como si fuera un director de orquesta porque necesito como si estuviera poniendo en ritmo los instrumentos para que la partitura pueda sonar y esto es lo que permite entonces que el bebé pueda tomar esos estímulos esos flujos sensoriales que vienen del otro y sentir que el otro es un otro diferente a sí mismo y acceder hacia la intersubjetividad que es la condición para que luego esté la subjetivación sea posible les pido que reflexionen un poquito sobre algunos estereotipos que me parecen que en el plano clínico son una buena ilustración de lo que ha de decir hay distintos tipos de estereotipia en los niños autistas pero hay algunas que se llaman monosensoriales y quizás no lo conozcan pero me parece el término pero me parece que clínicamente sí saben de qué estoy hablando cuando algunos niños autistas empiezan a salir de su burbuja autista un poco como el bebé cuando empieza a descubrir el mundo ese entorno ese mundo de objetos no sé si lo angustia o lo inquieta porque ya sería ya hablar de cosas de más psiquizar demasiado ¿no? hablar de angustia pero pero lo lo cuestiona lo lo toca lo conmueve el niño autista en general cuando empieza a descubrir al otro es evidentemente un momento esencial algo lo hace replegarse cuando esto sucede de pronto cercan tratando de percibirlo por un solo canal sensorial los terapeutas conocen esos momentos en los que el niño comienza a emerger a salir y ahí viene y se pega ojo contra ojo contra la cara del terapeuta es bastante patético porque en el momento como si en el momento que descubre la existencia del otro de pronto busca una percepción monosensorial que anula que anula la exterioridad del objeto que en el fondo es el centro el corazón de la intersubjetividad pero tomo otro ejemplo más estereotipo los niños que van a replicarse sobre el estereotipo del de 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 auditiva en los ruiditos cerca de su oreja como para que prevalezca el oído o o de o de o de olfato o de lamer las cosas para hacer que prevalezca el gusto distintos ejemplos que hemos visto claramente y es bastante patético porque al mismo tiempo justo cuando hay un movimiento de retomar empezando a descubrir la existencia del objeto en lo exterior del exterior se repliega sobre estos estereotipos o estereotipos no sé como se dice sensorial o no sensorial y se pierde esa oportunidad ahí es donde los terapeutas pueden intentar mostrarle al niño que el objeto no es peligroso y que pueden seguir persiguiéndolo a través de diversos canales y flujos sensoriales simultáneos es un camino apasionante fantástico y que requiere por supuesto de una competencia y de una formación del profesional que me me recuerda mucho lo que decía francés que a veces nuestra profesión psiquiatra así como todas las el objetivo de todas nuestras profesiones relativas al tratamiento del abortismo tienen que ver con esto de poder hacer que el niño que hay un otro que existe y que no es un peligro y hacerle sentir eso es permitirle que siga percibiendo de manera sincrónica polisensorial sin replegarse sobre lo monosensorial que de alguna manera genera un gran of cae ellos gracias a todo lo que les dije ustedes piensan que vamos piensen que vamos a pasar toda nuestra vida reuniendo los distintos flujos sensoriales que vienen del exterior realizando este mantelamiento y en otros momentos escindiendo desmantelando descomodalizando estos flujos es decir todo el tiempo construyendo y desconstruyendo el objeto eso es los sujetos que van bien que no tienen problemas se hace de una manera tan natural y rápida que no interfiere con el desarrollo con el crecimiento y la maduración psíquica del niño me gusta mucho esta idea de un proceso permanente de construcción y desconstrucción retomo el ejemplo del parpadeo este parpadeo está rápido que de una manera de cierta forma no nos molesta en el flujo de lo visual que viene de afuera es un poco lo mismo que quiero decir sobre la construcción y la desconstrucción en el niño en el bebé en el sujeto que no tiene dificultades el proceso es tan rápido tan transitorio que la ilusión de la continuidad del objeto puede mantenerse la construcción prevalece sobre la desconstrucción y sin darnos cuenta todo el tiempo estamos oscilando entre construcción y desconstrucción tomo tres ejemplos para ir terminando en la vida normal la vida normal podemos conversar sobre esto si quieren en la vida cotidiana de toda persona neurótico normal hay momentos en los que hacemos más que olvidar el objeto olvidarlo no es desconstruirlo es dejarlo a un lado pero sabiendo que existe lo que yo digo es que no que hay momentos en los que borramos el objeto lo desconstruimos lo desmantelamos solo que es tan rápido ese movimiento que no nos molesta en nuestro proceso de funcionamiento psíquico y al niño no lo perturba en su desarrollo pero yo me atrevería a creer a decir que incluso un sujeto con su neurosis normal tiene pequeños momentos de deconstrucción del objeto lo que François Cristina llamaba antes islotes autistas en el no está en los sujetos autistas el funcionamiento autístico es tan permanente que entonces sí prevalece y obstaculiza pero ese mismo mecanismo autista puede estar en todos de manera está en todos de manera subliminar en estos islotes que mencionaba antes y no no perturba digamos en el autismo por supuesto que la deconstrucción del objeto o la no construcción del objeto es lo que prevalece por sobre la construcción es obvio pero me gustaría evocar una situación clínica muy frecuente sobre la cual no insistimos demasiado suficientemente sobre todo en las clasificaciones internacionales a nivel de la asociación europea de psicopatología del niño y del adolescente parte del cual soy responsable de afirmar la idea de que algunos bebés y niños tienen depresiones muy tempranas y las viven de manera dolorosa por supuesto la clínica de las esta es toda la clínica de las depresiones del bebé y algunos bebés salen de allí con algunos cuadros que pueden ser evocadores de autismo pero que pero que no son estrictamente de estructura autista esos niños por ejemplo en nuestra unidad de observación en Eker en el hospital recibimos a menudo niños de dos dos años y medio tres que vienen a la consulta por sospecha de autismo y en realidad nos damos cuenta que esos niños hacia la edad de nueve meses o un año tuvieron una depresión bastante temprana bastante intensa a veces pasó incluso desapercibida en ese momento y que salieron de la depresión pero conservaron algunas cicatrices de tipo autismo algunos pequeños pequeños pequeñas huellas ritualizaciones estereotipia monosensorial como las que mencionaba antes momentos de repliegue por supuesto que si trabajamos de manera rápida vamos a pensar que es autismo pero en realidad se trata de pequeños mecanismos de tipo autista o pseudo autista pero no autista realmente en el verdadero sentido del término podemos conversar de esto luego si les interesa es muy importante porque el pronóstico de estos niños de estos mecanismos pseudo autistas post depresivos estos mecanismos pseudo autísticos post depresivos tienen mucho mejor pronóstico que una estructura autista clásica por supuesto entonces es una diferencia muy importante para el pronóstico y también para el tipo de intervención que podemos el tipo de ayuda que podemos aportar que no son los mismos desde el punto de vista psicopatológico me gustaría proponer la idea de que estos mecanismos pseudo autistas post depresivos son una forma de deconstrucción del objeto pero parcial probablemente en la idea de que estos niños que ya vivieron una depresión infantil temprana con el dolor que la acompaña estos niños quieren evitar de alguna forma evitar revivir este dolor y para evitar el dolor del regreso de esa pérdida prefieren borrar o destruir el objeto para no tener el riesgo correr el riesgo de volver a perderlo si quieren podemos conversar sobre esto pero creo que el concepto de construcción y de construcción quieto como un proceso permanente es muy útil y muy fecundo para avanzar en esta distinción entre los niños autistas y estos cuadros pseudo autistas o depresivos que no requieren de las mismas medidas de nuestra parte voy a concluir aquí para poder dejar la media hora que tenemos de conversación tengo ganas de concluir diciendo que entre descubrimiento del objeto acceso a la intersubjetividad y anulación del objeto entre construcción y deconstrucción del objeto entre instauración y borrado del objeto nuestro problema no es esencial no es tanto la cuestión de la dimensión autista quizás propia de lo vivo psíquico sino saber un poco cuál es es el límite el cut off a partir del cual los chicos autistas no son extraterrestres no construyen no deconstruyen un objeto pero los bebés también saben hacerlo lo hacen de una manera tan fluida y subliminal que eso no interviene no frena su desarrollo es bueno concebir esto como un proceso permanente de construcción y de construcción del objeto nuestro trabajo principal sería poder saber a partir de cuándo ese proceso normal se vuelve interferencia cuando empieza a ser patológico o no cómo hacemos esto y a partir de cuándo el niño entre en un comportamiento de tipo autista espero que todo haya andado bien para la traducción agradezco una vez más a Marcela por su trabajo y espero también que mis propuestas puedan interesarles y les agradezco por su atención muchas gracias a todas y a todos gracias a Bernard super je vous propose nos avons de demander les questions sur les útiles de cuestiones Daniel yo puedo traducir a Bernard si quieren las preguntas como quieren bien bueno como creo que ya lo hizo Daniel agradecerle a Bernard agradecerle también a Marcela por la traducción y pedirles a todos y a todas ahora si quieren realizar preguntas tenemos el botón abajo que dice preguntas y respuestas pueden dejarlas por escrito por favor o en el chat también y luego Marcela por lo que he entendido Daniel se las hacen llegar a Bernard y Bernard las responde bien Daniel Daniel No, no, no. No, no, no. Alors, peut-être que je peux répondre à ces questions-là déjà. En France, les grandes nombres sont Michel Soulet, Léon Kressler. Pero en el mundo entero, esta depresión temprana ya es bien conocida. La depresión temprana, René Spitz y Margaret Mahler, de las que hablé antes, estudiaron sobre todo lo que hoy se llama situaciones de carencia cuantitativa. La separación del bebé, estoy pensando en René Spitz sobre todo, separación del bebé y de la madre. Las depresiones tempranas del bebé, de las que yo hablaba, forman parte más bien de las carencias cualitativas, donde el niño se ve confrontado a una célula familiar que está presente. No hay una separación en el sentido interpersonal del término, pero las personas que se ocupan del bebé están presentes, pero no del todo, no muy disponibles, o psíquicamente no muy presentes. En relación a esto, el bebé va a instaurar, entonces va a mostrar un cuadro, va a desarrollar un cuadro que realmente hay que conocerlo, que es una plataforma giratoria, lo que viene luego, que no es tan espectacular como los cuadros clínicos de Spitz o Volvitz. Es menos espectacular, pero es un cuadro muy importante, son como pequeños signos en hueco, en cóncavo, un bebé un poquito átono, no encuentra a Placid funcionando, no expresa quizás una tristeza en el sentido estricto del término, pero hay cuatro signos muy importantes, son la falta de tonos físico, que no se lo ve, no explora, no tiene autoreotismo, que se va instalando, no explora su cuerpo, no juega con los objetos, un poco átono, sin tono, tenemos un plano físico, también el repliegue, pero es un repliegue psíquico, que no es el autista, sino es un repliegue que lo mantiene a distancia, lo excluye, es un repliegue interactivo. Y el tercer gran signo de esta depresión temprana es el enlentecimiento psicomotor, se va enlenteciendo en las raíces, en los hombros, la cara, como si el bebé tuviera poco deseo, poca apertura hacia afuera, y cuando toma los objetos los manipula, más o menos, normalmente, a diferencia de un niño enfermo, que va a tener una falta de tono en las raíces, tenemos el déficit de tonos físico, el enlentecimiento psicomotor, psicomotriz, y el tercero son los trastornos, el último son los trastornos funcionales, el cuarto, perdón, son los trastornos funcionales, insomnio, agitación, digestivos, etc. El repertorio no es infinito, pero estos trastornos funcionales deben ser analizados por el clínico desde el punto de vista contratransferencial. son trastornos funcionales, que son llamadas de atención, son alarmas de un niño que se siente abandonado y está tratando de que vengan sobre, que le presten atención, al contrario, son signos de que el niño ya está hacia adentro, es muy diferente. Entonces, estos signos de detección precoz y temprana son muy importantes. Tenemos que intentar entrar en contacto con ese bebé y ver qué nos hace vivir. No tiene las palabras para decirlo, pero nos hace vivir. El repliegue depresivo tiene que poder ser distinguido de lo que es un repliegue autista. Desde el punto de vista contratransferencial. Estas depresiones tempranas son importantes, es importante conocerlas. Nos gustaría que no existan. Hay formaciones reaccionales. Queremos que todos los bebés sean felices. La idea de que un bebé pueda ser depresivo nos choca, es bastante chocante para muchas personas. Pero, sin embargo, esas depresiones precoces, primer año de vida, a veces alrededor de la aparición de la caminata, cuando el niño empieza, porque el caminar lo aleja de sus objetos primarios, lo separa. Estos movimientos precoces de depresión tienen que ser identificados porque, en cuanto nos ocupamos de un bebé depresivo, a irme a sacar mejor el bebé, y hay que diferenciarlas, entonces, para poder diferenciar las cuestiones pseudo-autistas. La pregunta sobre cómo trabajo la cuestión de la sincronía polisensorial en consulta, sé que acá en el público está Emma Ponce, Emma Ponce, a quien saludo, de hecho. Pienso en ella porque el trabajo de psicomotriz, quienes se ocupan del bebé en la parte psicomotora, son muy competentes en esta cuestión de la sincronización, y los trabajos de Brasselton también nos ayudan a ayudar a un bebé a sincronizar los distintos flujos sensoriales que le enviamos, que le proponemos, que significa no enviarle demasiados juntas, demasiados estímulos juntas, pero enviarlos de manera bien sincronizada, con un buen ritmo. Todo esto existe en la vida cotidiana, a veces lo único que hacemos es codificar o retomar algunos elementos. En nuestro programa PILES, nos dimos cuenta que en todas las culturas, europeas, occidentales, norteamericanas, sudamericanas, extremo oriente, africa negra, en todas las culturas hay equivalentes de las canciones que le hacemos a los niños, mirándolos, acercándonos a ellos y moviendo las manos y cantando con voz muy modulada. Y sin darnos cuenta, cuando jugamos esos juegos de manos y canciones con los niños, con la voz y las manos, si estas canciones existen en todas las culturas es porque cumplen una función particular. en francés así hacen las pequeñas marionetas y ahora saco una manito y la hago bailar para nosotros. Cuando hacemos esto el bebé nos ve mejor, ve nuestra expresión facial, cantamos lentamente, hacemos que sea claro para el bebé y además tenemos el movimiento de las manos y sin darnos cuenta, incluso si cantamos mal, eso no tiene ninguna importancia, la calidad del canto. Incluso si cantamos mal, le vamos a transmitir de manera sancionizada, flujos visuales, expresión facial, movimiento de las manos y flujos auditivos. Eso va a ayudar al bebé a mantelarlas, comodalizarlas, reunirlas, especialmente en la circunvalación temporal superior. Bueno, yo creo mucho en la intervención temprana con estos bebés de riesgo. El trabajo en binomio entre psicomotricidad y psicólogo son fundamentales, fundamentales este trabajo en binomio para ayudar a desarrollar estas interacciones. Pero las terapias conjuntas pueden pensarse, con especialistas en psicomotricidad, en binomio con los psicólogos. En relación a la bibliografía sobre mecanismos pseudo-autísticos, no tengo cosas recientes, les aconsejo. Hay una tesis, va a ser fácil de leer para ustedes, porque fue hecha en español, por una colega colombiana que se llama Giovanna Cruz. Giovanna Cruz, hace algunos años hizo una tesis centrada, ella la hizo en la Universidad de París 7, París de Iberot, sobre estos mecanismos pseudo-autistas, post-depresivos. Trabajó mucho con Yenbier Agui, conmigo, que formamos parte del, estuvimos en el jurado de tesis. Una tesis relativamente fácil de encontrar, en su versión original en español. La bibliografía la hizo también Giovanna Cruz. ¿Qué paralelo podemos hacer entre Kant, el constructivismo de Piaget y la manera? A ver, le voy a traducir la, le voy a traducir la, un segundito, que traduzco algunas preguntas. ¿Qué paralelo podemos hacer entre Kant? O sea, si usted ha seleccionado una otra pregunta, no sé. Sí, de acuerdo, bien sûr. Ah, sí. Ah, sí. Là, j'ai una pregunta que es importante. ¿Vos m'entendez, Marcela? Una pregunta que es importante de María, María Achevedo. La relación entre el proceso de deconstrucción sensoriel, ¿Qué relación existe entre los procesos de deconstrucción sensoriel y el borrado del mecanismo de defensa en el marco de la clínica de lo negativo? ¿Qué relación existe entre el proceso de deconstrucción sensoriel y el borramiento o el borrado como mecanismo de defensa en la clínica de negativo? ¿Eso entiendo? Como pregunta, vamos con la respuesta. ¿Vos la habéis traducido, Marcela? Entonces, me parece que es una pregunta muy interesante, muy difícil también. En la clínica de lo negativo no está solamente el borrado. También está la negación o la desmantida, la represión, la negación, la negación, el rechazo y la forclusión. Me faltó uno. Sí. En la clínica de BD, lo negativo, en Francia por lo menos, está la decisión, la desmantida, la represión, la negación, la denegación, el rechazo y la forclusión. Pero, creo que esta pregunta es muy interesante porque en particular en la alucinación negativa, la alucinación negativa, el borrado, el mecanismo de borrado probablemente es el que está más cerca de lo que yo quise decir a propósito de la deconstrucción del objeto por desmantelamiento sensorial. Muy linda, y ese el borrado, esa sería mi respuesta. Yo creo que es eso para hoy. Yo te agradezco enormemente por su participación, por su diversidad. Espero que sea. espero que haber respondido a las expectativas que tenían en relación a esta conferencia. a Sofía que haga el cierre de nuestro encuentro de hoy y desde ya les transmito mi gratitud a Bernard y a todos ustedes por la participación, por la asistencia el día de hoy. Bien, bueno, reitero también desde mi parte y mis compañeras el agradecimiento a todas y a todos, nuevamente a Marcela y a Bernard por estar hoy aquí. Y luego, por último, disculpen, invitarlos a continuar con el ciclo. Esta fue la primera conferencia, la conferencia inaugural, aún quedan siete conferencias más. Invitarles a que sean parte. La próxima será el día 3 de septiembre. Tendremos la conferencia Prisma, protocolo psicoanalítico para la investigación sobre signos de cambio en el autismo, una herramienta clínica psicoanalítica por parte del grupo Prisma de Psicoanálisis y Autismo, invitadas desde Brasil. Y bueno, para tanto tener información y también acceder a los links de inscripción de esta conferencia el 3 de septiembre y el resto, los invitamos a que visiten la página del Centro de Investigación Clínica, que se adjuntará al link a continuación, y también en la página de Facultad de Psicología de la UDLAR podrán encontrar esta información ordenada por conferencias y por cualquier consulta, modificación de los certificados o lo que fuere, quedamos a su disposición en el mail, reitero que es autismoclinica e investigación arroba gmail punto com. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.